Pues rompe y que lo 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 rompe. Dale mamasota que no está buenota, siente el ritmo como te azota. Bandolera dale duro, que esto rompe calle, raja los muros. El sonido está pesao, suena bien afincao. Llegale, 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 que vamos a romper contra la pared. Si tú quieres lo podemos hacer, nada más que hay que pensarlo. Donde quiera no podemos ver, solo hay que analizarlo. Tú y yo bailando pegao, caliente bien alocao. Hoy vamos a hacerlo mujer, como tú quieras. Rompe, rompe que esto es pala baby, que la disco rompe. Rompe, rompe que esto es pala baby, que la disco rompe. Rompe, dígelo, rompe, dígelo, rompe, 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 rompe. Como tú quieras vamos a hacerlo, estoy loco de ti. Como tú quieras voy a darte toda la noche baby. Como tú quieras vamos a hacerlo, estoy loco de ti. Como tú quieras voy a darte toda la noche baby. Aja, esto es lo que hay. Pa'l mundo latino. Pa'l mundo latino. Pa'l mundo latino. Pa'l mundo latino.